En el año 2011, les cuento todo para que tengamos clara la historia. Se inicia por una denuncia que hace la OEDP, Organismo de Protección del Menor, del Niño, a los tribunales de familia. En contra de la madre, ¿por qué? Porque en el año 2011 había una norma expresa que decía que si los padres eran separados, el cuidado personal de los hijos lo tenía la madre. Por lo tanto, cosa que hoy día no es así. Cosa que, por tanto, la madre es la denunciada por no cumplir con sus obligaciones respecto al menor, por el mal cuidado en el que estaba el menor. En ese minuto, usted es citado por el tribunal, año 2011, y el tribunal le entrega a usted en forma provisoria el cuidado personal de su hijo. Usted recibe el cuidado personal de ese niño. Usted debiera hacerse cargo de ese niño. Sin embargo, en la práctica, lo que usted hizo fue ir a dejar al niño a la casa de la señora, tal como ella nos contó. De ahí en adelante pasó un año hasta marzo del 2012, donde usted, junto con la madre de menor, van voluntariamente a la oficina de un mediador y renuncian al cuidado de su hijo entregándoselo a la señora. Declarando expresamente que ninguno de los dos se siente en condiciones de cuidar a este niño. Contándole al mediador que efectivamente, por denuncia de la OPD, de Melipilla, se había abierto una causa donde usted se le entregó el cuidado personal. Pero usted renuncia a ese cuidado personal porque se considera incapaz de hacerlo por una serie de cosas que dice que se encuentra en un estado debilitado, que ha tenido malas experiencias con su familia, que no está bien mentalmente, que tiene depresión, que tiene trabajo, que tiene 200.000 problemas por los cuales su hijo no puede cuidar. La madre, por otro lado, señala algo muy similar. Y el tribunal dice, ok, acepto, el mediador, perdón, y entonces ambos firman que le entregan el cuidado personal a los señores acá presentes. Ellos hacen cargo del cuidado de este niño a partir del 19 de marzo del año 2012. Casi un año después de que el tribunal le había entregado a usted el cuidado personal. Como el tribunal le había entregado de forma provisoria al cuidado personal, el mediador tiene la obligación de decirle al tribunal, porque provisoria quiere decir mientras tramita el juez. Entonces el mediador tiene la obligación de decirle al tribunal, ojo, que este caballero entregó el cuidado a otra persona. Y se lo dice al tribunal. Y es por eso que el tribunal, hace otro año después, 31 de mayo del 2013, o sea cuando su hijo ya llevaba dos años y algo viviendo con la señora, dice, perfecto, aquí hay un menor que se ha periciado, que se encuentra en excelentes condiciones, que está bien cuidado, que ya no está en situación de riesgo como denunció la OPD, y por lo tanto el cuidado personal de ese niño, el cuidado definitivo de ese niño, se mantiene en la señora Dorila y don Abel. Se le indica a la madre que debe realizar terapia para desarrollar habilidades parentales. Y se le indica al padre que debe mantenerse alejado del menor, por las razones que usted sabe mejor que yo. Y se obligan ambos, en la mediación, a pagar una pensión de alimento, tanto el padre como la madre, que entre ambos deben reunir la suma de 90 mil pesos. ¿Qué distinto es lo que me contó usted? Que se lo quitó el tribunal sin dejarlo alegar, que nadie lo escuchó, que ya no se lo quiso devolver, que usted fue a buscarlo y no se lo pasaron. ¿Mis? No eres. Ahora lo quiero recuperar. Ah, y es como que fuera una maleta. Ahora me la llevo. No, si yo he pagado. Es un niño, señor. ¿Y uno paga por los niños? ¿Dónde venden niños, señor? No, yo he depositado plata. ¿Hasta el día de hoy? ¿Usted tiene que ver eso con esto que yo le estoy contando? ¿Y lo ayudo a ver? ¿Usted cree que eso tiene que ver con quién tiende más dinero? No. No. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver esto? Con el amor de padre. Que tú no lo tenías. Porque yo sí amo a Benjamín. Usted sabe que el tribunal, y no quiero exponerlo más de lo necesario, pero usted sabe perfectamente por qué el tribunal le prohibió acercarse a su hijo. ¿Qué ha hecho con eso? Yo ahora tengo una nueva familia. ¿Fue eso lo que le pidió el tribunal? No, yo me alejé e hice lo correcto que me pidió. ¿Y cómo me consta a mí eso? Porque ahora tengo una nueva familia hace un año. Porque usted me lo cuenta. Usted me contó algo delante que estaba muy lejano de la realidad. ¿Cómo se dice ahora? ¿Está cercano o lejano de la realidad lo que me está diciendo? Porque en ese momento... Y la iba a molestar igual. ¿Cuánto fue la última vez que iba a su hijo, señor? El 15 de enero. ¿Y eso es ver a un niño, señor? Yo antes fui en noviembre. ¿Cuánto estuviste con él? Ahí fue cuando dejaste los 280 pesos. ¿Cuánto tiempo estuvo con él? ¿Usted se da cuenta que lo que acaba de decir es una falta de respeto para los papás que nos están mirando? Y aparte, en ese tiempo que yo me alejé, me fui a estudiar. A... A ver, señor. ¿Los papás, por lo general, verán a sus hijos todos los días? Yo no voy a la casa porque me hostiga mucho. ¿Por qué ya los tigas? ¿Usted cree que un padre dejaría de ver a un hijo porque los tigas? No. ¿Porque le cae mal la otra persona? No. ¿Y por qué me dice esa inaceptable respuesta a mí? Porque sí lo siento yo. Llame a Rosa si yo lo recibo en mi casa. ¿Usted fue derivada por el tribunal a hacer una terapia de habilidades parentales? ¿La está haciendo? La hice. Ya. ¿Cuánto tiempo? Como por tres meses, no me equivoco. ¿El tribunal le ordenaba siete meses? Sí. Fue la segunda vez que me enviaron. Y ahí ya me asistió esa segunda vez que me enviaron. ¿Por qué no asistió? Porque yo igual tengo que trabajar porque tengo, aparte del Benjamín, que no le ayudaba mucho, también tengo otra hija. Y vivo en un lugar donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay nada. Yo sé que esos no son motivos para hacerlo, pero es uno de los motivos por los que yo no he asistido a esa terapia que me mandó el tribunal. ¿Usted se da cuenta que mientras no cumpla con el requisito del tribunal no tiene ninguna opción de recuperar a su hija? Pero exactamente es lo que significa que yo mientras más exista no cumpla lo que el juzgado me pida, o no tenga las condiciones de habitacional, no lo voy a poder recuperar. ¿Ha visto a su hijo? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que lo vio? La semana antes pasada que me llamó la señora Dori para que fuera a hablar con ella. Estuve con él un ratito. ¿Alguna vez la señora Dorila le ha dicho que no puede entrar, que no se va, que se vaya, que no se acerque, o Don Abel, ¿le han prohibido ver a su hijo? El sábado pasado tuvimos un tema de conversación con la señora Dorila y Don Abel y él se molestó por lo que yo le dije. ¿Qué fue eso? Y me pidió que me retiraran de su casa, pero antes no habíamos tenido un problema, aparte de que siempre insistió en que el padre me dejan salir con el niño y yo lo puedo ver, lo puedo llamar, pero no se puede salir con él. Es que hay un requisito esencial que usted tiene que cumplir. No sacamos nada con hacerle terapia al menor para que perdona a los padres o entienda las situaciones responsables de los padres. No sacamos nada con ir a tener una terapia de revinculación si usted no cumple con el requisito del tribunal que es ir a la terapia de habilidades parentales. Yo en ese momento yo estaba cumpliendo y cumplía hasta el último día. No, 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 no. Uno no cumple hasta que hace el programa completo. El tribunal le exigió siete meses. Son siete meses los que tiene que cumplir. Y le explico a ambos. Las habilidades parentales tienen que ver con la capacidad de ser padre. ¿Y cómo sabe o cómo ordena un tribunal o un psicólogo o esto de la capacidad de ser padre? Si yo tengo la capacidad de cuidar a un niño, si tengo la suficiente madurez por hacerme responsable por él, de entender que el niño necesita cuidado de que es una persona que yo tengo que darle la comida, de que tengo que enviarlo al colegio, de que tengo que ocuparme porque esté limpiecito, porque aprenda buenas cosas, porque no esté en situación de riesgo, que no puedo ponerme a pelear ni a gritar ni a perseguir a los vecinos con cuchillo delante de él. Eso, en términos muy simples, para ser muy gráfica para usted, significa tener habilidades parentales. Y al criterio del tribunal y luego de haberlos analizado, ni usted, ni la señora Rosa, los tienen. Y por eso que el tribunal considera que el niño está muchísimo más cuidado con esta pareja. Y mientras usted no cumpla con el requisito del tribunal y venga a decirme acá simplemente si y no, yo ahora soy un hombre distinto, cosa que tiene bien poco valor frente a mis ojos, usted el resto de la audiencia me faltó la verdad en todo. Tampoco lo tiene, con todo el respeto del mundo, señora Rosa, si usted me dice que fue tres meses y tenía que ir siete. Espero que lo haya entendido. Hasta luego, señora Rosa. Pensión de alimento, usted tiene clarito lo que tiene que hacer, ya le tiene una orden de arresto y usted tiene clarito que tiene que pagar. Si ha pagado, ¿tengo que pagar aquí? No, no, se trata de que ha pagado a veces. Si entiendo que ha pagado a veces porque la deuda no es por el total. Más veces son las que no ha pagado que las que ha pagado. Tiene que pagar siempre, no a veces, siempre. Y como usted es el que me viene a pedir la entrega del menor y como hay antecedentes y pruebas en sus contras absolutamente contundentes y ratificadas por un tribunal, a mí no me queda nada más que decir que he rechazado la demanda y este caso está cerrado. La jueza. Bienvenidos a la jueza, a los demandantes, la señora Graciela y don Víctor. Muy buenas tardes. Y la demandada, la señora Judith. Muy buenas tardes también. Su hermana, don Víctor. Sí, don Víctor. Herencia. Correcto. De sus padres. Efectivamente. ¿Ambos fallecidos? Ambos fallecidos. ¿Hace cuánto tiempo? Mi padre murió en febrero del 97 y mi mamá murió en junio del 2010. Ya. ¿Y la herencia que le quedó de estos papás es la casa que está... Una propiedad que está en la comuna de San Joaquín en la cual compraron mis papás en el año 56 y en la cual mi hermana vive y ha vivido toda la vida ahí desde niño vivió ahí. Se casó, tuvo hijos, nietos, yernas, toda la vida ocupada la casa. Ella manda, prohíbe y permite. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Éramos cinco. De los cuales quedamos tres vivos. ¿Y los dos que fallecieron tienen hijos, tienen señoras? Sí, correcto. Uno falleció en un accidente aéreo en el año 75 y también fue como la piedra en el zapato, perdón la palabra, porque según mis hermanos ellos no tenían derecho a herencia tampoco porque murieron antes que mis padres, entonces estaban intestados. Lo que yo siempre discutí, le dije que igual le correspondía a la parte de mi hermano que falleció. Eso, bueno, con el tiempo se fue aclarando y efectivamente se dieron cuenta que le corresponde una parte de la herencia a ellos, que son dos. Derecho de representación. Claro. Y el otro que falleció, ahora falleció el 13 de abril del presente año, o sea, un mes próximo, un poquito más, también tiene hijos que lo están, digamos, heredando la parte de él. Ya. Ellos, él por el derecho a transmisiones, en el segundo caso. Ya, entonces son cinco partes en la herencia. Cinco partes igual. Y ¿cuántos son los que quieren vender? Cuatro. O sea, la que no quiere vender es la señora Judy. Justamente. ¿Por qué, señora Judy? Bueno, la razón primordial, no tengo a dónde irme. Pero usted entiende que la casa donde vive le corresponde a estos cinco hermanos en igualdad de condiciones y que cualquiera de ellos podría solicitarle al tribunal un juicio de partición y terminaría vendiéndose la casa de igual forma. Y con una, seguramente, una reducción importante de la porción que le corresponde a cada uno por los gastos propios del juicio. Absolutamente. Entonces. Además de eso, disculpe, dama, puedo... Mi hermana, en varias oportunidades, trató de comprarnos la casa. Según ella, a mí no me cuesta porque no hay documentos, no hay papeles, se ganó un subsidio, algo de 12, 13 millones de pesos para comprar una propiedad. Y ella iba a poner un poco más y ofreció 15 millones por la casa, que la casa vale más. Pero nosotros le dijimos 15 millones, ya, aceptamos. Y es más, hermana le dije yo, de esos 15 millones, aunque la casa vale más, igual le va a dar una parte a usted. Igual entre 5, los 15 millones que usted nos está dando, o sea, nos va a estar dando 12. Ya. Ella aceptó. Pero después se diluyó en el agua el asunto que no le salió el subsidio, que estaban parados por el, no sé, el terremoto de no sé cuánto. Después empezó que, ya, tengo 12 millones para comprar la casa. En nuestra oportunidad, ya hermana, se la dejamos en 12 millones. No hay un problema. El problema es que también se diluyó en el agua el asunto de la compra que siempre prometió, nunca la compró, nunca hubo plata. No sé si ella en su imaginación tenía esa plata o no sé de dónde la sacó, subsidio que seguro ella se había otorgado que nunca había documento. ¿Qué pasó? Señorita, le cuento. El subsidio me salió, ya, me salió ahora después que falleció mi madre. Es cierto lo que dice que hubo una, una, una ocasión, no sé cómo decir la palabra correcta, de que podía comprar la casa siempre y cuando no me cobraran más de los 15 millones mi hermano, por lo que yo podía reunión de subsidio. Pero, me encontré con que yo soy heredera de un bien raíz. No tenía dinero.